Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La saluda su amiga Nena Guzmán y el día de hoy les traigo la reseña de la base infalible de L'Oreal, que bueno, ha sido toda una revolución aquí en las redes sociales y en YouTube. Y bueno, aunque ya es un poquito tardo, porque la verdad me tardé en subir este video, pues quiero darles mi opinión acerca de esta base, que la verdad tiene tiempo que la estoy probando y creo que ya puedo decirles lo que es para mí este producto. Como ustedes saben, me gusta mucho que el paquetito de la base sea de este tipo, de plástico, evitamos que se rompa, fácil de viajar con él. Me encanta ese tipo de paquetes, además, la guerra con los dispensadores y bueno, hacer estilo cremita, lo que es la base, pues es excelente. Es una base muy fácil de encontrar, la encuentran en sus tiendas como Walmart, como Target, en farmacias. Y vamos a lo que es el precio. El precio de esta base puede variar, en mi caso creo que me costó 7 o 8 dólares porque había descuento el día que yo la compré. Aquí en la página dice que cuesta 12.99 y en Amazon decía que costaba 10.99. Entonces puede variar, pero hay que ponerse abusadas porque en las tiendas como en las farmacias, en ocasiones hay descuentos, cupones y bueno, nos puede salir muy muy económica, pero relativamente es una base económica, así que en estos puntos, pues son muy buenos para este producto. Vamos a lo que son los tonos. Aquí en la página hay 12 tonos. No es una gama súper grande, pero es una gama de buen tamaño. Y lo que me gustó mucho es que no batallé para encontrar mi tono porque tiene subtonos amarillos que son excelentes para pieles latinas. Y es una de las guerras cuando adquirimos bases de farmacia que muchas de las compañías no fabrican subtonos amarillos o fabrican muy poquitos y la mayoría son subtonos rosas y no sé por qué aún siguen haciendo eso. En mi caso mi tono es 106, aunque la verdad si volvería a comprar esta base la escogería 105 porque cuando la aplico se oxida y sube un poquito el tono. No me disgusta para nada, pero pienso que me quedaría como un poquito más exacto el 105, pero pues de todas maneras está bien. En la cajita de información les voy a dejar el link de la página para que ustedes vean y también el de Amazon por si les interesa comprarla online o algo así, pues ya la tengan ahí abajo y puedan checar la información que viene en la página y también los precios, los colores, etc. Me gusta que L'Oreal haya puesto sus productos de una manera muy dinámica lo que son las reseñas. En la parte de atrás viene así como que con puntitos y relleno las cualidades de esta base. Dice que tiene un acabado de mi mate y esto me gusta mucho y estoy totalmente de acuerdo. Al aplicarla no es como la típica base mate que te deja un acabado así como porcelana y que sientes que tu piel se ve como una máscara que la verdad también me gustan mucho este tipo de acabados pero no para todos los días. Esta hace que tu piel se vea como saludable naturalmente y bonita. Tu piel todavía se nota a través de la base y eso es algo que me gusta mucho para todos los días. Aquí sé que su duración es de 24 horas la verdad es que yo no la he probado tantas horas pero cuando yo me aplico maquillaje es más o menos a las 12 del día a la 1 y lo vengo retirando ya un poquito tarde como a las 10, 11 de la noche y la verdad es que para esa hora todavía la base está bien. Digamos que no perfecta, pero está bien. Todavía tengo mi rubor, todavía tengo mi iluminador todavía tiene cobertura, tal vez haya perdido en algunas zonas como lo que es la nariz porque a veces, pues yo en lo personal luego la toco o me suena la nariz y se llega a perder un poquito en esas partes a veces un poquito en las comisuras de los labios pero así en lo general si la ves todavía se ve en buen estado. Del tema de los brillos siento que aguanta muy bien que retiene muy bien no quiere decir que no te van a salir no sé si haya una base capaz de hacer eso pero lo que me gusta de esta base es que aunque ya hayan pasado el transcurso de las horas el brillo de la piel no es así como que como que, ¿cómo les diré? Lo saca de una manera que no se ve súper, súper brillante se ve que ya hay que retocar pero no se ve algo así como que ya destruido que la base se está moviendo. La cobertura es media y esto me gusta mucho para todos los días como les mencionaba en el primer punto tienes una piel bonita que se ve natural y no la sientes pesada ni súper cargada y pienso que para el día a día es perfecto claro que en este punto pues va en cuestión de gustos o de necesidades de nuestra piel, ¿verdad? porque tal vez haya personas a las que les guste todos los días utilizar una base de alta cobertura o que la necesiten por su tipo de imperfecciones pero siento que esta base es perfecta para todos los días cubre muy bien las rojeces y como les digo así se llega a ver un poco la piel todavía pero se puede trabajar un poquito más en las áreas que puedan tener un poquito más problema puedes aplicar ligeramente otra capita arriba y no se va a cartonar pero pienso que nada más a lo mucho dos capitas porque siento que como es mate probablemente si aplicas tres o un poquito más ya la puedes acartonar por el tipo de acabado que es la textura de la base es o sea, me gusta mucho no es muy líquida es una base algo densa es una textura que no se siente pero para nada grasosa se distribuye muy muy bien en la piel y hagan de cuenta que no o sea, no se siente nada pesado en cuestión de segundos se adhiere muy bien a la piel les voy a insertar un clip en donde me la estoy aplicando y yo he probado aplicarla con esponja y con brocha y la verdad es que me gusta muchísimo más el acabado con la esponja húmeda con la brocha no sé siento que todavía hay que darle como que una pasadita con la esponja definitivamente me encanta aplicarla con la esponja húmeda siento que le da un acabado súper súper lo que le vienen llamando flawless súper súper natural súper bonito el olor no es muy perceptible la verdad no es algo que moleste no huele mal tampoco es como que huele delicioso huele como neutral es libre de aceites y bueno como un punto de vista pienso que esta base es excelente para pieles mixtas a grasas pero también por el hecho de que no es completamente mate ni resecante pienso que puede ser una buena opción para pieles secas en cuestión de pieles secas o mixtas sí siempre recomendaría hidratar muy muy bien la piel porque probablemente se pueda quedar si tienes partes más resecas la base como que pueda marcar esas zonas así que pues siempre es muy importante independientemente de cualquier base hidratar muy muy bien nuestro rostro para que los productos hagan su función correcta y se vean más bonitos en la piel bueno ¿qué más les puedo decir acerca de esta base? es una base que me ha gustado mucho me gusta para todos los días sí la volvería a comprar definitivamente es un producto que me parece accesible y además es fácil de encontrar pienso que tiene una muy buena calificación la base de infalible así que sí se las podría recomendar quiero hablarles un poquitito acerca de lo que es el spray fijador no tengo muchísimo que meter en este producto para refrescar también lo utilizo yo en ocasiones a veces lo utilizo cuando me acabo de aplicar la base en mi corrector y después sello todo mi maquillaje y después lo vuelvo a aplicar en ocasiones únicamente lo aplico al final de todo ya que aplique polvos rubor etcétera es un producto que sí extiende la duración del maquillaje no únicamente lo he probado con la base de infalible también lo he utilizado con lo que son las BB cream o cremas con color o con otro tipo de bases y la verdad es que hace un muy buen trabajo este producto sí cuesta como 16 dólares no es súper económico en cuestión de lo que son productos de farmacia pero siento que vale la pena el producto pues eso es lo que yo tengo que decirles acerca de la base de infalible espero que de algo les sirva este video muchísimas gracias por estar aquí una vez más y bueno nada más quería comentarles que hay videos nuevos en el canal en la cajita de información les voy a dejar mis redes sociales como siempre y los videos que he subido más recientes porque a muchas personas no les aparece y bueno también quería comentarles que viene próximamente lo que va a ser el sorteo pero estoy como que planeándolo me he tardado un poco la verdad este ya tengo algunas cositas que estoy muy contenta por mostrarles de hecho quiero decirles el tono de mi labial es de Maybelline es de la línea mate y el tono es el 680 es un color súper súper bonito y entre las cosas que se van a estar sorteando viene uno igualito a este y otros colores súper bonitos así que bueno estoy súper contenta recuerden que van a venir unos pantalones que un amigo que le quiero mandar un saludo que se llama Temo me regaló unos pantalones bordados con mi logo así que van a venir pantalones con mi logo venir una cachucha con mi logo y también productos de maquillaje discos estoy todavía ideando como les digo porque conocí a una muchacha que tiene una fundación por así decirlo que se dedica al bullying a lo que es el bullying entonces probablemente también se incluya una playera una gorra con lo que es esta comunidad y pienso que podría ser una buena manera de hacer este sorteo para conducir el tráfico hacia las redes sociales de esta chava pienso que es una muy muy buena causa entonces bueno ya estoy en noticias acerca de eso este tiempo he estado un poquito ocupada por eso para los vlogs pero ya también vienen no voy a decirles que ya 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 porque todavía tengo un par de semanas que las tengo algo saturadillas de cosas pero recuerden que aquí ando si no estoy por aquí estoy en mis redes sociales me callo y recuerden dejar sus comentarios que me encanta leerlos además me gustaría saber si ustedes han utilizado la línea de infalible la base y si han probado algunos otros productos recuerden que es importante en una reseña tener otras opiniones porque los productos no a todas nos funcionan igual y siento que si a alguien le interesa este producto se puede dar una idea y no solo tenga mi opinión sino también la de todas ustedes denle like a este video y suscríbanse para que la familia vaya creciendo muchísimas gracias les mando muchísimos besos y muchas bendiciones y nos estamos viendo muy pronto en otro video mua